Hemos atendido a cuatro pacientes heridos como consecuencia de un choque frontal entre dos turismos. En uno de los turismos eran tres personas, dos mujeres de 42 años que tienen policontusiones y un niño de tres años también con policontusiones que son trasladados en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de San Sebastián de los Reyes. Y en el otro vehículo un varón de 45 años, politraumatizado, de pronóstico moderado, que es trasladado por la UBI 14 del Suman 1-2 al hospital de La Paz.